Muy buenas a todos, soy Will Raptor, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez es para deciros las fechas oficiales de salida del nuevo iPhone 5 y bueno, vamos a ver aquí una lista de países, el día 21 de septiembre salen los siguientes países Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Australia, Japón, Hong Kong y Singapur y una semana después justamente saldrá en la siguiente lista de países que vamos a ver a continuación en las imágenes como Australia, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, España, Suecia y Suiza y para el resto de países, sobre todo para Latinoamérica, estar muy atentos porque van a salir, ha confirmado Apple que a finales de 2012 estará para supuestamente el resto de países es una lástima que siempre en Latinoamérica sean los últimos en recibirlo y encima sean los que más caros lo cobran es una política de Apple que llevo haciendo durante muchos años y bueno, no la comprendo mucho pero bueno espero que os haya servido el vídeo, que lo puntéis con un like y un favorito siempre me ayudan mucho y bueno, suscribiros si es la primera vez que me veis y nos vemos en un próximo vídeo, hasta la próxima, cuidaros, bye